El silencio ya no es una opción. Y de eso se trata el laburo de Liliana Giannatasio y sus compañeras. Desde 25 años crearon la Biblioteca Popular de las Mujeres en Tandil. Son pioneras en generar talleres de escritura y lectura para promover los derechos de las mujeres. Y sobre todo, espacios de encuentro. Soy docente, jubilada. Trabajo tanto con la biblioteca como con un centro cultural y con la tarea de comunicación comunitaria. Yo llegué a Tandil en el año 81. Nosotros comenzamos con un grupo de lectura de 4 o 5 mujeres feministas. Pupeca Cerescano, Abrelia Pereira, Norma Esperanza, Matilda Rodríguez y yo. Un accidente muy feo dentro de su casa. Se lleva la vida de Pupeca Cerescano. Su viudo nos entrega todos sus libros. Y al mismo tiempo nos sugirió alquilar un local para que nos constituyéramos como un grupo estable. Y todas llevamos nuestros libros. Muchos eran cuadernillos, mimeografiados que traíamos de encuentro. Y así surge entonces la Biblioteca Popular de las Mujeres. Se hizo un trabajo de mucha escucha. Y de mucho mostrarle a otras mujeres que lo que les pasaba no era una cosa individual. Trabajábamos también en articulación con Conders, que era el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Eso también nos permitió recorrer los barrios, ir a los centros de salud, saber si estaban garantizando los métodos, qué tipo de información tenían las mujeres. También tuvimos mucha participación en lo que tiene que ver con educación sexual integral. Hemos sido pioneras en ese sentido. La principal problemática era la violencia hacia las mujeres. No estaba visibilizada, estaba naturalizada. Había habido femicidios aquí en la ciudad. Y había muchas injusticias que empezaron a golpearme. O de un compañero, por ejemplo, que no la aceptaban como grupo familiar porque era ella y sus dos hijos. Y cuando surgió la idea de hacer algún tipo de comunicación para dar a conocer lo que pensábamos y lo que sentíamos frente a una sociedad injusta, tratábamos de fundarnos en cosas académicas. De hecho, también hemos sido partícipes de la creación del juzgado de familia, comisaría de la mujer, ya sea porque participamos en las ordenanzas. Hemos tenido mucha incidencia en ese sentido como referentas. En ese momento había un componente muy fuerte conservador que estaba formado por las Fuerzas Armadas y conservadora en el sentido católico. Fueron situaciones de tensión, pero fuimos avanzando, digamos, ¿no? Muchas mujeres venían porque era una biblioteca. Si hubiéramos puesto centro de atención a la mujer, quizás no hubieran venido. Sí, ahí todos deberíamos ser feministas. Está también. Es chiquitito. Precioso lo que, cómo escriben. Digamos como que fuimos armándonos de estrategias. Entonces también era un resguardo para las mujeres estar en una institución, por un lado como una biblioteca, y hablar de cuestiones de género y de violencias. Estamos presentes desde el 8 de marzo hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Salud de las Mujeres, el de la despenalización del aborto, la Semana del Parto Respetado, digamos. Todo lo que signifique eso estamos presentes. Es como una trinchera disfrazada de biblioteca. Esa llama encendida tiene que ver con la militancia, el hecho de ser mujer, de haber pasado personalmente por un montón de situaciones donde no existía esta cantidad de avances en derechos. Y porque creo que la amorosidad y la sororidad son la parte central con todas las personas. Eso es lo que me motiva, las personas. Me mueve el hecho de que hemos hecho un montón. Hay leyes y hemos avanzado. Hay mucho por hacer todavía en cada una de las comunidades. Y reconocerte feminista en la acción, porque feminista no es solamente la que reconoce que hay una diferencia. Feminista es la que, reconociendo la diferencia, se pone en acción. Los libros nos acercan a otros mundos posibles. Gestionar una biblioteca destinada a mujeres es un modo de hacerles lugar. Liliana y sus compañeras ayudan a convertirlos en realidad. ¿Y a vos? ¿Qué te mueve? ¿Qué te prende? ¿Qué te enciende? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve?